También llévate mi vida Las madres del estado en Suátegui celebraron su día al son de serenata guayanesa a la vez recibieron obsequios por parte del gobierno bolivariano y revolucionario y es que los espacios de la plaza Rolando en Barcelona fueron el escenario para que estas mujeres disfrutaran del gran concierto así como de la ruta cultural y gastronómica Muchísimas gracias al gobierno nacional por habernos brindado esta oportunidad hermosa de compartir con todas las madres esta linda actividad Este concierto en homenaje a las madres de todo el estado en Suátegui en esta plaza recuperada, la plaza Rolando que es una preciosidad de plazas ubicada en el teatro quizá uno de los teatros más antiguos de Venezuela que es el teatro Cajigal donde cantamos alguna vez Gracias a este tipo de eventos y al rescate del casco histórico de la ciudad de Barcelona la entidad constituye uno de los destinos más chéveres durante todo el año ¡Gracias! 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 ¡Gracias!